Y ya estamos con nuestro invitado de hoy, la persona elegida para cerrar el Córdoba TV de este lunes, y no es nada más y nada menos que Paco Lama. Muy buenas tardes ya, Paco. Sí, buenas tardes. Bueno, Paco, hablábamos antes en el corte de que tu carrera como músico empezaba no hace mucho, pero han sido unos años muy intensos desde que en 2009 presentabas una maqueta que se iba a convertir en un disco de bastante repercusión. Sí, la verdad que fue en el 2009 cuando empecé a grabar la maqueta, y bueno, de antes ya empecé a cantar, en el 2007, 2008 más o menos, y bueno, me acogieron, mi familia me acogió muy bien, ayudándome para la maqueta todo lo posible, también recortándote todo lo que podíamos de gasto porque se salía de presupuesto, y bueno, hicimos, queríamos hacer en principio unas 200 copias, y cuando las llevamos para grabar nos hicieron 300, las pagamos, ¿no?, pero dijeron, graba esto que va a ser mejor. Sí. Unos familiares nuestros también que están trabajando de eso, y la verdad que tuvo bastante éxito, yo no me esperaba tanto, y unas 200 copias y algo ya fueron vendidas, y bueno, ya empecé a tocar, sobre todo en verano, los fines de semana, en algún pub, en algún bar, y muy bien, la verdad que muy bien. Es decir, que entraste por la puerta grande, ¿no?, como se suele decir, sin comerlo ni beberlo. La verdad que sí, y empecé, no en mi pueblo, empecé en otros pueblos, que iba a empezar de telonero, una vez, me acuerdo, en Lucena, que fue mi primera actuación en directo, y hacia un público que no conocía a nadie, nomás que a las amigatas que fueron, a la familia, y en principio era telonero, trajo cuatro temas, y fuera, y sin cobrar nada ni nada, y al final pues me tiré tres cuartos de hora más o menos, hice un concierto, y me pagaron, y súper contento, y después ya a partir de ahí me fueron llamando, luego ya en mi pueblo, y en ferias, y la verdad que muy bien. Y de hecho no es ni siquiera tu primera vez ante público de televisión, ¿verdad?, y en los medios, ¿no? Me han apoyado también mucho en la televisión de un pueblo de al lado mío, Vaina, y siempre que he tenido algún concierto próximo en Vaina, en Luque, me han hecho una entrevista, algún reportaje, y la verdad que estoy muy agradecido a la televisión y a la radio. Muy bien. Supongo que aunque empiezas, muchísimas gracias, para nosotros es un honor, supongo que aunque empiezas en 2009, digamos, el estreno oficial, esto de la música te viene de antiguo, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, yo siempre desde que era un rena cuajo, según mi madre, dice que cogía una raqueta y me ponía como si fuese una guitarra ahí a cantar, después también a los villancicos del pueblo, y bueno, la música siempre ha estado, también estoy en unas charangas y, en fin, la banda de música, yo siempre con la música, siempre que he podido, y bueno, y esto pues me abrió muchísimo las puertas, incluso presentar algo que es tuyo y que a la gente le guste, cuando saqué, como hablábamos antes de la maqueta, salir a la calle y pasar algún coche y llevar tu música, y dices... Eso es lo más grande que hay, ¿no? Claro, salir una noche a un bar y escuchar a la gente cuando sale a la puerta y cantarte tus temas, o sea, es un tema que tú has hecho con ganadote a lo mejor que te han pasado a ti en la vida, y se la están cantando a ellos, y te da un poco de fuerza para seguir para adelante. Bueno, la verdad es que sí, y hay que decir además que Paco, aunque ahora lo vemos como cantautor, alterna esta faceta con la de pertenecer también a un grupo musical, ¿no? De hecho, a más de uno. Sí, bueno, lo que viene siendo la voz, estoy con lo mío y con la inspirada, un grupo de baena, son un grupo de rock, llevan ya como 25 años tocando, o sea, son ya unos veteranos de la música. Sí. Estoy súper contento, ellos también conmigo me han apoyado un montón, cuando yo no tenía ganas de coche iban a por mí, porque son de baena, y hemos tenido conciertos en los que hemos estado muy apoyados, arropados con el público, e incluso yo tenía un poco de miedo de tocar en mi pueblo, con ellos, porque claro, pasas de cantar tranquilo... Es un registro muy diferente. Claro, a tocar rock, o sea, algo más fuerte, pero es que la gente se quedó sorprendida, le encantó, y me pidieron, bueno, nos pidieron más conciertos, y la verdad que muy contento también. Claro, la experiencia te nutre mucho. De todas formas, yo te quisiera preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Con el cantautor o con el vocalista del grupo? Pues me quedo con, a mi gusto, más que todo vocalista. ¿Por qué? Pues porque vocalista estás con un grupo de atrás, que te está arropando, que es lo que yo siempre he dicho, sobre todo a mi padre, que hemos tenido, no discusiones, sino mucho hablar de esto, de que me gustaría tener un grupo que me arropase, yo no, un batería al batería lo tengo ya, que es un amigo mío y ya es muy buen batería, se llama Pedro, y estamos deseando de que alguien nos dijese, pues mira, queremos tocar con vosotros, vamos a probar, un bajista y un guitarrista, nada más. Y la verdad que cuando toqué formando un grupo, que fueron mis temas, que tocamos dos conciertos en un festival en mi pueblo, fue genial. Es una experiencia más completa, ¿no? Sí, sí, y un disfrute mayor, porque puedas moverte más por el escenario, cosa que a mí me gusta, a mí estar sentado aquí, sí, está bien, pero porque da algo que es tuyo, pero me gusta moverme por el escenario, que colaboras con la gente, que la gente colabore conmigo, entonces claro, un grupo siempre te da más, y esto con la espiral es lo que he encontrado también, no son temas míos, son suyos, pero bueno, mira, cada uno aportamos también nuestro granito. Claro, y además con el tiempo, quién sabe, ¿no? Si tú también que eres compositor, podéis ir a hacer una especie de simbiosis, ¿no? Claro, meter algo. Con los temas de unos y de otros, ¿no? Muy bien, bueno, hemos hablado de esa primera maqueta, pero no es ni muchísimo menos la única, ¿verdad? Claro, quiero, ahora mismo estoy, bueno, tengo como medio tema hecho ahora mismo. Sí, de hecho ahora mismo, de verdad, ¿no? Ahí sentado, aquí al lado. Sí, bueno, ahora aquí sentado esperando he terminado casi un tema. Para que veamos que estás en plena ebullición creativa. Sí, sí, hace dos días empecé, porque claro, cuando me llamaste ahí de televisión, pues otra vez la fuerza y las ganas de volver a tocar en un escenario, y me puse con la guitarra, claro, para ensayar y más, y digo, pues mira, y empecé a tocar, como siempre, si vas a ponerme la guitarra aquí, me salen temas. Y digo, pues lo voy a escribir. Y escribiéndolo lo dejé a un cuarto de tema, nada, un poquito solo, la idea. Y ahora cuando estaba allí sentado, que como he venido con mucho tiempo, pues digo, pues lo voy a escribir y lo estaba escribiendo. Has encontrado la motivación ya que faltaba, ¿no? Sí, lo he encontrado ya ahí lo que faltaba un poquito, faltaba el empujón. Muy bien, qué maravilla, es el sueño de cualquier creador, ¿no? De cualquier artista, tenerlo tan a flor de piel. Bueno, ¿y qué nos vas a tocar en primer lugar? Pues voy a tocar Vuelva a mí, que es el tema con el que la maqueta, digamos que pegó el boom a lo que más le gusta a la gente. Sí. Que muchas veces lo que más le gusta a la gente, a lo mejor lo que más te gusta a ti, de hecho era un tema que yo no iba a grabar, ni iba a tocar nunca jamás, pero lo toqué una vez a una prima que sabe de música, ha estado en un grupo, ha estado muy metida, y me dijo que, dice, es genial. Y digo, pues mira, pues vamos a tocarla. Bueno, pues estupendo, pues vamos a tocarla. Si tú te sientes ya preparado, pues... Pues espero que guste mucho. Estupendo, pues muchas gracias. Te escucharemos atentamente. Todo tuyo. Es que gracias. Vuelva a mí. Me encuentro vacío, solo en mi habitación, recordando los momentos que pasamos tú y yo. Vivo las fotos en mi colchón, aquellas que alegraban mi corazón, viéndote sonreer. Si es que me encanta verte feliz, quiero volver junto a ti. Quiero volver a ser feliz, queriéndote, amándote, te daré mi vida, te daré mi corazón. Me han dicho tus amigas que no paraste a hablar de mí, por eso me extraña, que no quieras saber nada de mí, cuando por mi lado te veo pasar, mi corazón vuelve a bombear. Y cuando te acercas a mí, al oído te vuelvo a decir, quiero volver junto a ti. Quiero volver a ser feliz, queriéndote, amándote, te daré mi vida, te daré mi corazón. Pero por favor, vuelve a mí. Pero por favor, vuelve a mí. Pero por favor, vuelve a mí. Quiero volver a ser feliz, queriéndote, amándote, 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 amándote. Era ella y estaba llorando, decía que las estrellas le habían hablado, que quería volver junto a mí. Y al oído me vuelva a decir Quiero volver junto a ti Quiero volver a ser feliz Queriéndote, amándote Te daré mi vida Te daré mi corazón Pero por favor Vuelve a mí Muchas gracias Bueno, pues estupendo Ya hemos podido escuchar un poquito de ti Con ese Vuelve a mí Decíamos que pertenecía a esa primera maqueta Bueno, ¿cómo es el proceso de composición en Paco Lama? Pues ya te digo Yo nunca he dicho Voy a ir esta tarde O esta noche Sobre todo muchas noches de verano Que es cuando para mí mejor se compone O una noche lloviendo En una habitación acogedora Y es cuestión de Estar evadido de todo Yo creo tranquilo O incluso pensando en algo Pensando en algo que te haya pasado O que estés mal La música yo la utilizaba mucho para roparme Por ejemplo, por el tema de algún día Que tengas malo Y digas, pues voy a A decidirme de todo No quiero saber nada Y me voy allí a la música Y expreso lo que siento O sea, esta cosa que tienes algo dentro Y lo quieres decir Y no sabes cómo Pues la música Y es cuestión de Ponerte la guitarra Tocar unos acordes Y con esos acordes Exacto Esos acordes Hablas donde te llevan Y qué es lo que te dice Esos acordes O lo mismo Hablas de amor Hablas de la vida Hablas de lo que te venga Muy bien Bueno, ¿y cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son tus gustos musicales? Mis gustos musicales Yo he escuchado mucho de chico Alejandro San Los árboles del silencio también Y Joaquín Sabina Que me parecen increíbles Las letras que hace el artista Y bueno, y ahora también Escuchando de todo De hecho, había una cosa Que no escuchaba apenas Que era algo más Como el Más flamenco Más No sé A la gente le gustaba mucho Cuando dio algún fondo flamenco Por ejemplo Sí Y yo decía Son buenos Pero no es mi estilo Y ahora a lo mejor lo escucho Y digo Me empieza a gustar Porque yo creo que Tengo la mente muy abierta Hacia la música No soy de Me gusta esto ya O sea, me gusta Cualquier tipo de música Por eso yo creo que Tengo la facilidad quizás De cantar así Cantautor Y luego en un grupo de rock Ponerme Pues dar un giro Exacto No tengo así Pero claro Uno pues lógicamente No puede evitar Si uno es cantautor Y compone Pues le tira Sabina Y le tira Leonard Cohen Y le tiran Los grandes cantautores Que ha dado el planeta En la historia de la música Porque yo creo que Decir esto no sería Ni siquiera exagerado Bueno Y cómo ves tú El panorama musical En el que es tan difícil Hablabas del flamenco Y efectivamente Ayer creo que Justamente hablábamos Reflexionábamos En otra entrevista Sobre Digamos Lo centrado Que está en el flamenco Sobre todo en el sur Cuando hay muchísima Maredad Hay muchísimos cantautores Por ejemplo Como tú Que lo que ofrecéis Algo totalmente alejado De esto Bueno Yo creo que Vivimos en tiempos difíciles Para todos Para la música Para el trabajo Todo Entonces ¿Qué pasa? Si antes llamabas O te llamaban Si es que a mí me llamaban De los bares Y me decían O cuando estaban conmigo Dicen ¿Esta noche puedes venir? Bueno Esta noche Siempre decía Que contra el día mínimo De antelación Porque preparar un concierto No es lo que la gente se cree Que es montarte ahí Y ya empezar a tocar Hay muchísimo trabajo Muchísimo trabajo detrás Pensar dónde vas a ir también Porque no es lo mismo Tocar en un bar De no sé De tu pueblo Que también sabe Lo que le gusta a la gente Que a lo mejor Como yo qué sé Va a Doña Mencía Por ejemplo Que es un pueblo Que a mí me gusta mucho El ambiente que hay Y tienes que matar Algo más cañero Desde mi punto de vista La gente es muy Creo yo Es muy rockera Le gusta mucho el rock Entonces hay temas Por ejemplo Este tema le gusta muchísimo A la gente Y hay otro Que es el bosque de la hora muerta Que le gusta No es que sea más duro Pero le gusta más A la gente de allí Y bueno Según donde vaya Yo creo que Sin cambiar tu estilo Claro Sin traicionar eso Exacto Ponerte O sea Que voy a este sitio Que hay gente más mayor Pues toco versiones Como también toco versiones Pues más de los 80 Tirando más para los 80 ¿Qué voy a tocar aquí? Que hay gente más joven Pues me agarro más De a lo mejor El canto del loco Pereza Los temas nuevos Y claro Yo creo que según Y escogiendo según Donde vaya Muy bien Bueno Y cómo te ves tú De aquí a medio plazo Digamos A medio largo plazo Según Yo creo que esto es suerte Toda suerte Lo mismo Igual que esto Por ejemplo La Que de verdad Lo agradezco muchísimo Esta oportunidad Lo mismo que ustedes me han llamado Pues a lo mejor Quién sabe El lunes Hoy Cuando vea esto la gente Pues dirán Pues mira Pues me interesa Y te llaman Y a lo mejor Va ese bar Y te ve otro Y te llaman también Que lo mismo Pues te tiran Medio año De aquí al verano Y nadie te ha llamado Nadie sabe nada de ti No quiere decir eso Que yo no Que vaya a dejar de trabajar En esto Claro Porque además uno lo hace Porque realmente Esto lo necesita Y esto le da vida Claro Yo siempre he dicho Que yo voy a tocar Muchas veces no voy a tocar Porque por lo que sea Porque a lo mejor No veía que era El momento adecuado Porque por ejemplo Si me llaman para No sé Para una cena Donde la gente Cena Y está comiendo Y yo voy a tocar Pues a lo mejor Te pagan bien Pero ¿De qué me sirve eso? Yo no estoy Ofreciendo nada Estoy dando un poquito Un toque Pero no es lo que yo hago Entonces prefiero Yo esto no lo hago por dinero Tú tienes además Estás preparándote De hecho una carrera O sea que tú llevas Tu formación profesional Por otro lado Estoy estudiando Magisterio de música Y bueno Y esto también Me puede ayudar Quien sabe Si el día de mañana Puedo aprobar la posición O termina mi carrera Y se han probado eso De música Pues esto de componer No dejaría de seguir conmigo Incluso ya podría Suena muy mal Pero probar con los niños Quizás A hacer alguna composición Básica Chiquita Y decirle Pues mira esto Lo otro Y a la vez que yo aprende música Pues también nutro yo Mi trabajo Claro Al igual que a ellos A lo mejor Levanto también Eso en ellos En fin Claro Es una mezcla ¿Verdad? Las sinergias Que pueden surgir De unir tu vocación docente Con tu vocación Por la música Bueno pues entonces Tienes muchísimo campo ¿Verdad? Que abarcar Y eso sí Esperamos que tus pasos Te lleven a actuar en Córdoba Que no sé si Ojalá Estás deseando ¿No? La verdad que sí He escuchado varios bares Lo que pasa que me he podido mover poco Porque claro El estudiar Ya está en otro lugar Y todo Te implica muchas cosas Y muy poco tiempo Pero la verdad que en Córdoba Nunca he tocado En Córdoba capital Sería un sitio Que si alguien me escucha De algún bar Nada más que tener que meterse Por ejemplo En el Youtube Y poner Paco Lama Con algún tema Por ejemplo Este que he tocado Paco Lama vuelve a mí Y abajo creo que pone El número de teléfono Para contactar conmigo El correo Y todo esto ¿Verdad? Muy bien Pues entonces Esta es la puerta Este puede ser Este puede ser el previo De ese inicio Porque eres muy joven Y además acabas de empezar O sea que lo tienes Todo por hacer Mucho por hacer Como decía Manolo García ¿Qué nos vas a tocar? Como segundo tema Pues el segundo tema He pensado Uno que no está en la maqueta Que suena el título A una locura Se titula Momento de un borracho Pero muy melancólica Y bueno Trata de De una noche Que salí con un tío mío De Madrid Pero quiero mucho Y nada Estábamos Allí hablando de esto mismo Cómo se hacen las canciones Cómo se compone Y después Esto es muy fácil Esto es que estés un día Tranquilo Y digas Mira ¿Qué siento? ¿Qué voy a decir? Y le he hecho En una servilleta de papel Que le pedimos a la camarera Y un boli Allí empezamos Con la cerveza Y todo Y escribimos un tema Pues estupendo Porque no puede ser Siguiendo tu filosofía Compositiva Más espontáneo ¿Verdad? Más de verdad Poner las entrañas Sobre la mesa Compartiendo unas cervezas ¿No? Que es cuando uno No miente Desde luego Cuando uno saca su corazón Ahí sacamos todo Lo que podíamos Y bueno Que de hecho Ya ni me acordaba De la canción O sea La escribimos Y eso se quedó ahí Y un día En la cartera Se abrió una cartera Antigua Y vi en la servilleta Y digo Madre mía Digo esto Digo la canción Que hicimos Y digo Pues vamos a ponerle ya Música Estupendo Le has dado vida Un momento muy especial Pues nosotros De verdad que Por nuestra parte Te deseamos Lo mejor Verte muy pronto por aquí Escuchar muy pronto Tu maqueta A partir de ahora Estaremos muy pendientes Desde esta casa De lo que vaya haciendo Paco Lama Que seguro que va a ser Muchísimo Por nuestra parte Tenemos que despedirnos ya Dejamos el programa aquí Pero volveremos mañana Con muchísimo más A Córdoba TV Así que Muchísimas gracias Paco Gracias a vosotros Y mucha suerte Gracias En una noche cualquiera Ocurrió lo que nunca nadie esperaba Empieza Empieza por una cerveza Y termina en una borrachera Alcohol en mis venas Nos contamos las penas No me importa el tiempo Solo disfruto del momento Momentos que me da la vida Y que nunca repetiremos Lo más grande en esta vida La familia y un gran amigo Momentos de un borracho Un chinchin y un abrazo Un chinchin y un abrazo Y yo me la bebé Y otra ronda más por aquí Grita Bar de Madrid No me importa el dinero No me importa nada Porque aquí soy feliz Momentos de un borracho Un chinchin y un abrazo 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 Un chinchin y un abrazo